¿Estás loca? ¡Somos íntimas ahora! ¡Hay pijama de mi casa! Actualización de estado. ¡Oqui doqui loqui! ¡Oye! ¡Estaba a punto de vencerte! ¡Eso lo dudo! ¿Y Twilight? ¿Cómo va ese antiechizo? ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Bien! Genial. Gracias por dejarme usar tu cuaderno, Fluttershy. Me encanta la canción que compusiste para las Rainbooms. Gracias. Espero que algún día haya oportunidad de tocarla. ¡Oye! Twilight, creo que hablo en nombre de todas al decir que no sé qué habríamos hecho si no hubieras regresado a ayudarnos. ¡Es verdad! ¡Llegó la pizza! ¿Carto no quieres pizza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!